¡Hola, mijo lindos! ¿Qué duermosísima vida? ¿Cómo están? ¡Yes! ¡Pero estén bien y listos! Porque el día pondremos a cómo tocar la canción Barakunathana de Los Aterciopelados ¡Listo! Y esa vez que la letra y los acorde de esta canción Los puedes encontrar en mi página de Facebook Y ahora sí, ¡comencemos! ¡Listo! Para esta canción no vamos a ocupar capotrasti Para el intro de esta cancioncita vamos a hacer lo siguiente ¡Listo! Después de esto entramos a la parte número 1 En el cual vamos a ocupar solamente dos acordes Que van a ser los acordes de Mi menor Y el acorde de Si mayor 7 Para esta parte y todita la canción Vamos a ocupar el siguiente rasgue que va a ser Primero tocamos un rasgue para abajo Después uno para arriba Después tapamos Y después uno para abajo Sería ¡Listo! Para que me cuenten mejor Esta partecita nos quedaría de la siguiente manera y dice Un, dos, tres Y no llevo para mi casa Una mujer para Kunathana Porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi y había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicle, también galletas Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del jean del overroll y la chaqueta ¡Listo! Después entramos a la parte del pre-corro en el cual vamos a incluir solamente el acorde de la menor Y bueno, en esta parte vamos a ocupar la menor Mi menor y Si mayor 7 Seguimos con el mismo rasgueo y entonces sería Un, dos, tres ¡Listo! Después entramos a la parte del coro en el cual vamos a ocupar los mismos acordes que en el pre-corro Es decir, la menor, mi menor y Si mayor 7 Con el mismo rasgueo sonaría de la siguiente manera Un, dos, tres Y por eso tú eres Garulla, vertechera, abeja, vergaja, mafulera, guaricha, baracunata Escuchar a mí, baracunata, baracunata Y con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponía serenata ¡Listo! Y ya por último te recomiendo que vayas a ver esta canción Que lo puedes encontrar en mi página de Facebook como Interes Limites En donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud junto a letra Para que puedas seguir a la canción Y también no olvides que ya tenemos tienda en el canal Así que puedes entrar al perfil de este canal E ir a la sección de tienda y ahí puedes ver los productos que tú desees Y muy técnicamente este sería el tutorial de hoy Y no olvides respirar, no olvides amaragüita, no olvides parpadear Porque si no te mueres y pues deja eso y no quiero Y tampoco olvides sonreír que es lo más importante Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like y suscribirte a este hermosísimo y humilde Y de todito, todito, todito canal Porque así me guiarías un montón para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós